¿Qué es la provincia a la que representas? Buenas noches, mi nombre es Jennifer Estangaferro y represento a Chaco. Bueno, contanos cómo fuiste elegida en la provincia de Chaco, Jennifer. Bueno, primero cada curso elige a su reina, luego se hace una elección entre todo el colegio y luego la ganadora de ahí va al departamental, donde participan todos los colegios de la zona y queda una. Luego se hace el provincial, donde participan los 25 departamentos de Chaco y bueno, yo soy la que ganó y ahora estoy acá. Muy bien, bueno, primera vez en Jujuy nos decías, ¿no? ¿Cómo? Primera vez en la provincia. Primera vez en la provincia, es hermosa, me encantó. Estoy pensando en venir a vivir acá. Me encantó, perfecto. Muy bien, aquí los chicos en el control te están aplaudiendo, debo decirlo. Muchísimas gracias y todos los éxitos para el sábado, nos vemos ahí obviamente. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos recorriendo aquí Manteca, Poncham, Tamorocha, Divina de Ojos Verdes, realmente es hermosa. ¿Nombre y provincia la que representás? Mi nombre es Catela Bueno y represento a la provincia de San Juan. ¡Qué divino! Bueno, hermoso. Contanos, vos también me comentabas que eras la primera vez que estabas aquí en la provincia. Es la primera vez y realmente es impresionante la calidad de la gente, muy emotivo todo. Me gustaría volver millones de veces para volver a vivir esto porque es impresionante. Es impresionante y agradecer a todas las deinas porque en realidad yo pensé que cuando viniera todas las chicas iban a ser como más competitivas, como más cada una por su lado, pero realmente que todas nos hemos hecho muy amigas y eso es lo que más me gusta de esto. Bueno, ¿ya tenés todo listo para el sábado? Sí, muchos nervios y ya todo preparado para el sábado. Bueno, muchísima suerte y gracias por visitarnos. Gracias a vos. Nos vamos mientras tanto a ver el Colegio Remedios de Escalada que en estos momentos está haciendo su paso por la Avenida Córdoba, una carroza realmente hermosa que vamos a repasar como siempre todas las noches. Alegoría del Colegio Remedios de Escalada de San Martín. Gracias. 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 Gracias.